¡Ay, qué bonito, mi Ana, mi Carla querida! Oye, quiero decirte que todo mundo aquí te saluda, todo mundo te tiene muy presente, Carla Martínez. De verdad que era una cosa de que yo te di traerme postales con tu foto. Ajá, ajá, ajá. Ay, dale muchos besos a mis paestanos. Hay que ser con mi comadre que desde temprano, ay, qué bueno, mi niña, porque la gente te quiere y ese es un cariño que no tiene frontera ni tiempos. Aquí estás muy presente, mi Carla. Yo lo quiero igual. Y quiero platicarles que mi comadre y yo terminando ayer los enlaces nos lanzamos, hay que aprovechar el tiempo de decirlo rápido, nos lanzamos a la iglesia, a la catedral de Juárez, que tú conoces muy bien, querida Carla, donde se celebró una misa en memoria de Juan Gabriel por parte de Junior, Silvio Urquiri, ¿y quién llegó? Ay, no, bueno, la sorpresa fue que llegó la hija de Juan Gabriel, Gabriela. Ahí estaba y bueno, acaparó las cámaras, las miradas, vamos a ver. Es que mi vida ha sido muy difícil. ¿Por qué? Porque siempre estuve buscando a mi papá y nunca se dio la oportunidad y este es un momento muy difícil porque él ya no está. Estamos tan emocionadas de saludar a nuestra querida amiga Carla que no hemos dicho dónde estamos. Es cierto, estamos precisamente... En la plaza Juan Gabriel. Y que se inauguró el año pasado, ¿no? Ajá, el año pasado y que además atrás de nosotros está esta estatua, de la cual hablaremos más adelante, que fue donada por una familia juarense. Pero vamos a platicar todavía más sobre Gabriela. Resulta que terminando la misa, ella se fue a la casa del Alerdo, una casa que siempre vio tras de las rejas, igual que la casa de las 16. Y en la sala de la casa de su padre por primera vez, ella ahí y miren todo lo que nos dijo. Pues bueno, ella cada quien, o sea, cada quien dice lo que vivió, ¿no? Entonces he respetado, pero pues mi mamá siempre ha sido muy firme y muy derecha y siempre dice, así naciste, así fue la historia. No te voy a contar una historia de amor ni de princesas porque no existió. O sea, mi mamá me platica nomás lo que es la realidad, o sea, cómo nací, cómo se dieron las cosas. Y se lo agradezco, porque entonces hubiera crecido yo creo como una niña con una idea de que a lo mejor no hubiera sido así. O sea, siempre me dijo, lo conocí, un error de juventud, pero a la vez una bendición porque estás tú aquí. Aún no llega a la casa del Alerdo. Esto fue a la salida de la iglesia, de la misa, pero está muy interesante lo que ella resalta, que a diferencia de las madres de sus otros hermanos, la suya le dijo la verdad y ella admite que fue un error de juventud. Y que se ha metido, qué triste situación. Qué fuerte para una niña escuchar eso. Claro, mi nacimiento, mi... Mi existencia. Mi existencia fue un error de juventud. Creo que estuvo muy fuerte, pero no solamente eso. Ella se ve sensible y además hace comentarios de los cuales, bueno, dice que su mamá nunca se ha metido con nada, que por eso se ha mantenido muy al margen, ¿no? Y bueno, ahora sí nos vamos a la casa, ¿no? Aunque fue lo que dijo. De verdad que ella habla de cómo se sintió al llegar ahí, sentarse, ser recibida por parte de la familia Aguilera. Esto es lo que ella dice. Tarde, pero las cosas siempre llegan, siempre pasa un tiempo y las cosas se dan, ¿no? Que como te digo, más que conocer esta casa, más que estar rodeada de cámaras y de público, me hubiera gustado estar con él, abrazarlo, que es lo que yo siempre busqué. Ok, eso es lo que ella habla al estar siendo parte ya de la familia, porque la recibieron a excepción de Junior, ¿eh? Claro, porque cabe aclarar que es la única que tiene el ADN. Hasta ahorita, amigos, de todos los hijos y supuestos hijos de Juan Gabriel, es la única con un ADN afirmativo y basado en la sangre directa de Alberto Aguilera. Y al ver estos testimonios nos damos cuenta precisamente donde ella habla de que ella ya tiene lista su carrera, que no tiene ningún interés, ni mucho menos, ¿no? Ajá, ella quiere ser cantante, ¿o es? Diga, no, ya. ¿Qué opinas? Pues, pues, ¿y por qué hasta ahora? Es una pregunta que yo te hago a ti, tú que, por ejemplo, conviviste tanto con tu gran amigo. ¿Alguna vez te habló él de ella? No, nunca, yo solamente estuve en convivencia de los hijos Salas, así es de que más adelante vamos a hablar de ella. Ahorita me cuentas, pero más adelante platicamos, tiene mucho que contar esta güera.